... Mi empresa, una empresa familiar, se ve desbordada a la jubilación de mi padre... ...y esto nos conlleva a asumir, o a mí personalmente, a asumir los trabajos... ...que ya realizaba, además de los que mi padre deja en ese momento. A través de técnicos de la Junta nos ofrecen la posibilidad de mejorar... ...en estas necesidades que nosotros teníamos. Y nos dimos cuenta que nuestra necesidad o nuestro problema era... ...mejorar nuestra productividad, es decir, controlar tiempo... ...detalles de fabricación que antes nadie lo llevaba... ...trazabilidad del producto y todo lo que antes no habíamos hecho. Era importante adaptar un comercio tradicional... ...totalmente artesano a las nuevas tecnologías. ... ... ... ... ... ...